Hola, 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 buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo es tu nombre? Alejo, Alejo, qué lindo nombre, ¿qué edad tenés Alejo? Tengo 12, 12 años, te veo arriba de esa plataforma, veo que la remera dice Zumba, no me digas que, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer Zumba, ¿en serio? Sí, ¿qué tenés en la familia cercana a la Zumba? Mi madre es bailarina, me digas. Ah, tu madre es instructora de Zumba, por eso. Bueno, Alejo, cuando quieras. Bueno, voy a invitar a mis acompañantes, Nadia y Cristian. Ah, bueno. Muy bien, me encantó. Y claro, porque él es el instructor. Obvio, Alejo, ¿qué en él está? Se acabó el velorio, dale con la palma. Ay, qué bueno, ya salí de ti. Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y te doy más feliz. Esto es para que mueva la chapa. Tiene cintura y sabe mojela. Tiene cintura y sabe mojela. Tiene cintura y de paso está buena. Tiene cintura y sabe mojela. Tiene cintura y sabe mojela. Y la energía de Alejo. ¡Pero qué buen bailarín que es Alejo! ¡Ja, ja, ja! Esa gata es problema, problema. Ella siempre es el tema. No era un problema, problema. ¡Sero cómo me daña! Aquí nos fuimos hasta abajo. Hasta abajo, cap. Aquí nos fuimos hasta abajo. Hasta abajo, cap. Aquí nos fuimos hasta abajo. Hasta abajo, cap. Aquí nos fuimos hasta abajo. ¿Qué, qué? Perreando, perreando. ¡Ah, contigo! ¡Qué cansancio! Todo el público de pie para aplaudirlo Alejo con una energía, te juro. Si fueron tus chicos, tus secuaces, yo tengo otros bailarines para proponerte. Me encantaría que subieran al escenario mi amigo Peti y mi amigo Agustín. ¡No, no, no! Les pido, por favor. ¡Vamos! Hola Alejo, ¿cómo te va? ¿Bien? No, no hables. Vos no hables. El instructor está ahí. Vos seguilo. ¡Tres, dos, uno! ¡Fuad! ¡Vamos! ¡Se acabó el velorio! ¡Dale con la palma! ¡Eso! ¡Seguí! Otro paso, otro paso simple para ellos. ¡Ay! ¡Eh! ¡No, esa no! ¡Otro, otro! ¡Mejor otro! ¡Mejor otro! ¡Otro paso! ¡No, ya salí de ti! ¡Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz! ¡Bien! 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 ¡Siguiente! ¡Eso! ¡Con mano! ¡Mano! ¡Mano! ¡Sí! ¡Otro! ¡Más difícil! ¡Zamba ahora! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Dale! ¡Vestido, por favor! ¡Se va! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! O sea, Peti estaba, pero lo aniquilé. Lo aniquilé. Fue la primera vez que bailé Zumba. Y la última. Alejo, no solo es que bailás, es que sos un instructor de Zumba. O sea, se nota lo que disfrutás. Se nota que lo disfrutás muchísimo. Me encantó, te felicito. Gracias. Muy bien, vamos a votar. ¡Sí! María Richeto. Para mí es un sí. Gracias. La próxima vez que venga, baila María. Agustín Casanova. Alejo, para mí es un sí. Gracias. Estás casi, casi cerca de pasar al corto jurado. Bueno, esto no es un gimnasio ni una clase abierta. Esto es Got Talent. Para mí es un no. Gracias. Alejo, para pasar necesitas tres sí. Y es el mío. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias, Alejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!